Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal y chicos ya era hora Tenía muchísimas, muchísimas ganas de grabar mi primer gameplay de Kauti Black Ops 3 Y lo voy a hacer con vosotros, chicos Voy a grabar mi primera partida, mi primera partida con ustedes He jugado a Kauti Black Ops 3, obviamente he jugado, he jugado en casa de amiguetes y tal Pero tener mi propio perfil yo y jugar con vosotros nunca he tenido la oportunidad Y tampoco he de grabar un gameplay ¿Veis? No he jugado ninguna partida, es un nivel 1 recluta Lo que siempre conforme a mi otro juego está curiosidad y ya está Así que chicos, vamos a hacer una partida rápida Vamos a hacer lo que siempre se suele hacer, un duelo por equipacios Así que vamos para allá, vamos a ver que tal se nos hace nuestra primera partida Repito, mi primera partida, mi primera partida con vosotros Ahí estamos, y Hohan, duelo por equipacios, infección Vamos para allá, vamos a ver que tal se nos da la primera partida Tengo que decir que en las primeras partidas me podéis llamar Manco En los primeros episodios y tal podéis llamarme Manco porque me tengo que hacer con los controles y eso No sé si se puede cambiar los rollos estos, pero bueno, no pasa nada Me hago con los controles rápido Pueden llamarme Manco a partir de ya A ver, me voy a coger esta Uy A ver Me gusta mucho el salto, el salto es lo que me gusta más Mi primer gameplay No he metido una partida ya comenzada, pero bueno, no pasa nada Vamos ganando, es lo mejor Al principio eso es muy malo, chicos, no tengo que decir Lo que estoy viendo es que los controles son un poquito diferentes Porque con el L1 se apunta y se dispara con el R1 Pero en Play 3 era al revés Se apuntaba con el L1 y se disparaba con el R1 ¿Está en el suelo campeando? Va un poquito de lag por lo que veo Pero bueno, eso normal ¡Ah, tío! ¡Qué puta! Así van los resultados Voy cero Soy muy manco, chicos, ya lo sabéis La primera partida no voy a hacer aquí un pro Lo suyo es practicar y practicar Sin practicar No vamos a ningún lado Míralo, míralo, hijo de puta ¡Joder, tío! Espero que no me hagan ninguna baja, ya verás Es que soy un manco Al principio soy un manco, ya lo sabéis ¡Joder! ¡Tío! Empezamos bien Nunca mejor dicho Me cago en tu puta madre Es que a mí no me gusta campear Yo tengo que estar moviéndome ¡Venga, hijo de puta! ¿Esto qué es? ¿Pero qué mierda es esta? ¿Rocas volando? ¿Pero qué es esto? ¿Que estamos en Cauti Black Horse Space? Por favor, que estamos en la tierra UAV Tengo una chinme, no sé qué es esto ¡Hostia! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Bueno, bueno, no está nada más No está nada más Dos bajas seguidas Muy bien, así es como se comienza Ya repito que en el primer episodio no voy a ser un pro Llevo mucho tiempo sin jugar La última vez que juego a este juego fue en casa de mi compañero ¡Vámonos! ¡Perfecto! Vale ¿Dónde se ha metido aquí la peña? Anda, míralo Antes lo digo Antes de la mañana Bueno, pues esta partida la vamos a ganar, ¿eh? Ahora más adelante grabaremos zombies, chicos El juego me lo han traído el 2 de julio Esto lo estáis viendo el mismo día que me lo han traído Me lo compré por Amazon Ya lo visteis por Twitter Si no me seguís ya sabéis lo que tenéis que hacer Por ahí habéis socando algo directo Etcétera Lo importante es que vamos a ganar Pero bueno, no lo voy a decir tan rápido Porque nos pueden alcanzar, ¿eh? Vamos a ver Puedo ser manco Pero no puedo ser aquí un malísimo ¡Venga, a dormir! ¿A ti qué dices? Me tengo que hacer Me tiene que ayudar un poquito a mi compañero luego Me tiene que guiar Donde están los suministros Pero el rollo Ese poco al mismo yo es innovador en este juego, ¿sabes? Pero lo que quiero es aprender Lo que quiero es aprender ¿Sabéis? Ya veréis cuando estemos por el episodio 100 Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Ole! Hostia Son 75, ¿no? Creo que sí Es que muchas veces me confundo Baja a mí ¡Ah! ¡Oye, que van a 70, chicos! Que van a 70 Que nos alcanzan Por favor, no quiero una derrota en mi primer episodio Vale, vale No quiero una derrota en mi primer episodio, chicos Por favor, por Dios Uy, a que nos ganan Vamos a perder, ¿eh? Vamos a perder No, por favor, no No 75, what the fuck Vale, perfecto Pero no en el 75 Esto cuando acaba A 100 bajas A 100 bajas Acaba esto, ¿no? A 80 ¿Ahora es 80? ¿Esto qué es? No acabamos a 75 Espérate Esto que acaba en 100 Por lo menos Si no acaba en 75 Acaba en 100 Venga Me va un poquito bugueado Me va un poquito bugueado, ¿eh? No sé si le ha matado Creo que no Vale, vale Lo vemos alcanzar Vale, la partida la acabaría pronto Vale, perfecto Otra bajita 87 50 segundos Oye, pues no vamos a nada mal Nivel 1 Si no, nivel 1 No vamos a nada mal Ahora es cuando se cae internet Ahí Vale, esto lo ganamos ya Esto lo hemos ganado Espérate, que espérate Que se caerá Espérate que se caerá la partida Ya ves tú 91 Vale Atención Se aproxima un UAV Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, perfecto Ganamos Ganamos Sí Vámonos Primera victoria, chicos Mi primera victoria Mi primera victoria Bueno chicos, espero que os haya gustado este gran episodio Mi primer gameplay con vosotros Ya lo he dicho antes Nos vemos Con más episodios próximamente Lo más seguro es que voy a hacer un directete Así que muchísimas gracias por habernos seguido, chicos Y nos vemos esta tarde con un gran directo Con otro episodio No lo sé Depende del apoyo Tienen que entrenar más Pero venga Un saludito Y hasta la próxima Chiqui, chiqui, chi A ver A ver si subimos de nivel Creo que sí que subimos de nivel, ¿no? Me gustan mucho los movimientos Pues ahí estamos Oye, no está nada mal Para ser nivel 1 800 bajas Casi 900 12 o muertes 8 o bajas No está mal, no está mal Pues muy bien, chicos Nos dejamos por aquí Ya sabéis que podéis pulsar pulgar arriba Si os gusta Y para ver más cauti blackos 3 Vamos a ver Vamos a ver si subimos de nivel Vamos a ver las cargas También tengo que pensar, chicos Subir el modo historia El modo campaña Ay, nos hemos quedado poquito por nivel 2 Bueno, chicos Vamos a abrir un cripto Creo que podemos abrir algún cripto, ¿no? A ver Creo que está en mercado negro A ver, tengo 200 Podemos abrir un suministro raro Vamos a ver qué nos toca Oh Legendario Raro ¡Olé, épicos! ¡Vámonos! El primer episodio ya nos toca esto Madre mía, pues no está nada mal Monocromático Espíritu Y fácil Oye, oye, oye Pues no está nada mal, chicos Nos vemos en el siguiente episodio Nunca mejor dicho Madre mía Chao, chao Un saludo ¡Suscríbete al canal! Pero, bueno, lo работamos con la camp Coca-Cola